Por mucho que en nuestra juventud también hay sectores que han sido apolíticos, pero nosotros recordamos cuando el fraude electoral de Felipe Calderón, que de pronto entraron al programa de otro rollo, de un piero, cuando parecía que el joven estaba domesticado. Debemos de recordar la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, donde gente de sectores, como la Iberoamericana, se opuso, y ahora con el público, que yo creo que inteligentemente lo pararon, pero esto es algo más que un secretario de Gobernación salga a hacer circo en la calle. Yo creo que esto hay que tomar decisiones determinantes. No podemos decir que un plan educativo, que es lo que necesita el país, y no hay un plan educativo sólido. Un plan educativo no es meter a gente que aprovechó de un sindicato a la cárcel, cuando ellos mismos fueron los que cubrieron todo esto. Entonces si metes a la cárcel a uno, métanse todo, ¿no? Todos los que estuvieron con esta persona, y no se puede manejar normas sindicales como reformas educativas, ¿no? Entonces, si el presidente de la República confunde lo que es un plan de fondo de educación, pues entonces quiere decir que él también es producto de una educación nefasta, y que no sirve para ser presidente de la República.